El acuerdo estadounidense-ruso con Ibrahimi que reitera la necesidad de una solución política a la crisis en Chile. Moscú, las partes interesadas en cambiar el régimen político en Siria, reclutan mercenarios de aspecto slavo para difamar la reputación de Rusia. Nuestras valientes fuerzas armadas aniquilan a terroristas y destruyen sus escondizas infímenes. Muy buenas noches, el noticiero del canal Sirio Internacional. Se han concluido en Ginebra las labores de la reunión trepartita que abarcó los vicecancilleres de Rusia, Estados Unidos y el Ajdar Ibrahimi, enviado especial de la ONU para Siria. Después del encuentro, Ibrahimi ofreció una breve rueda de prensa en la cual declaró que los participantes en la reunión retiraron el rechazo a la solución militar de la crisis en Siria y subrayaron la necesidad de buscar una solución política basada en la declaración de Ginebra. Brahim afirmó que seguirá trabajando con todas las partes sirias y las partes interesadas, tanto regionales como internacionales. Una fuente militar diplomática rusa anunció que los países aliados de la denominada oposición siria tienen previsto llevar a cabo operaciones provocativas a través de personalidades de origen eslavo para difamar la reputación de Rusia como uno de los países mediadores en el proceso de negociaciones. La fuente agregó que los países que trabajan para cambiar el gobierno en Siria reclutan actualmente agentes de origen eslavo de los habitantes de Rusia, Ucrania y Belarusia y quienes serán utilizados supuestamente como mercenarios para combatir al lado del gobierno y ser arrastrados por parte de los grupos armados terroristas denominados como ejército sirio libre. La fuente agregó que estos supuestos mercenarios que serán arrestados por el referido grupo terrorista presentarán declaraciones ante ciertos canales en las cuales señalarán que la inteligencia rusa está involucrada en el envío de estos mismos de Rusia a Siria en buques militares rusos. El Ministerio de Defensa de Rusia declaró que buques militares rusos realizarán maniobras marítimas frente a la costa siria. En un comunicado emitido en esta ocasión, el ministerio anunció que unidades de la marina rusa perteneciente a la flota del Mar Negro llevarán a cabo entrenamientos de la maniobra cerca de las costas sirias. En el acto participarán unidades de las otras flotas rusas. El ministerio agregó que un grupo táctico de las unidades de la flota del Mar Negro, encabezado por la fragata Moscú, realizarán la maniobra en el este del Mediterráneo. Un grupo de terroristas se lanzó hoy morteros contra la oficina de emergencia y la planta de transferencia de electricidad en Yaramana, en el campo de Damasco, lo que produjo el martirio de un obrero y heridas a otros dos mientras cumplían su deber laboral, además de daños materiales en el edificio de la planta de transferencia eléctrica. Unidades de nuestras Fuerzas Armadas continúan sus operaciones militares en la búsqueda de grupos terroristas en Damasco Campo y causan muchas bajas y destruyen sus escondrijos junto con sus armas. Otra unidad logró aniquilar e herir a miembros de un grupo terrorista cerca de la escuela secundaria en la retonda de la ciudad de Jaresta y destruyó un coche equipado con una ametralladora pesada. Por otro lado, en la ciudad de Darea, unidades de nuestras Fuerzas Armadas persiguieron a terroristas y liquidaron a numerosos de los mismos en las proximidades de la plazoleta de Greide en la referida ciudad. Igualmente, otra unidad de nuestro valiente ejército persiguió a grupos terroristas armados en las ciudades de Diabía y Fusenía y aniquiló a la mayor parte de sus miembros, destruyendo a cuatro vehículos, fueron cargados con armas. A todo ello, las autoridades competentes desmantelaron un coche bomba aparcado por terroristas en la ciudad de Navec después de que los habitantes proporcionaron informaciones y orientaron los zapadores a su lugar. Una unidad de nuestras Fuerzas Armadas liquidó a terroristas que atacaban a los ciudadanos en Mareta, Noman, en el campo de Idlib y cometían actos de asesinato y robo. Una fuente militar informó que otra unidad destruyó dos vehículos equipados con ametralladoras, acabando con los terroristas y mercenarios que se encontraban a bordo del vehículo en la región de Wadir Daif, incluyendo un número de francotiradores. Unidades de las Fuerzas Armadas llevaron a cabo operaciones en los alrededores de la localidad de Tíbat al-Imam, en el campo de Hama, en las cuales lograron eliminar a un número de terroristas y destruir sus zulos y centros de concentración. Según una fuente militar, en la operación, numerosos terroristas fueron liquidados, además de confiscar grandes cantidades de armas y municiones, entre ellas una ametralladora pesada instalada sobre una camioneta. La fuente agregó que otra unidad del ejército destruyó túneles y eliminó a terroristas que se encontraban dentro de los mismos y los usaban para moverse dentro de la referida localidad y para llevar a cabo sus operaciones criminales contra inocentes civiles. El doctor Mohamed Abdu Sattar Seyyed, ministro de Asuntos Religiosos y los predicadores de las mezquitas, dirigieron hoy un llamado a todos los sectores del pueblo sirio para participar en el diálogo nacional, al que llamó el presidente Bashar al-Assad en su último discurso. Igualmente, el jefe de la Unión de Ulemas, de Asham, afirmó que quienes llaman para el jihad y destruyen al ser humano son herramientas en manos del proyecto colonialista, dirigiendo a la vez un llamado a aquellos sirios involucrados que forman parte de la patria para aprovechar la oportunidad, renunciar sus comportamientos y volver a la patria en vez de la matanza y los combates. En la oración del viernes, Al-Buth dijo que el Corán habló de los crímenes cometidos contra los musulmanes en nuestro país y en la región en el nombre del jihad, pero el jihad está muy lejos de la matanza, la destrucción y las violaciones. En una nueva violación del cese al fuego, un joven palestino cayó mártir y otro resultó herido a balazos de las fuerzas de la ocupación israelí al este del campamento de Jabalia, en la Franja de Gaza. A todo ello, las fuerzas de la ocupación lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes en una marcha contra la colonización, causando heridas y asfixias a decenas de ellos, mientras que arrestaron a cuatro pacifistas extranjeros. Asimismo, las fuerzas de la ocupación oprimieron a la marcha semanal de Al-Masra en el rechazo a la construcción del muro de separación racista y la colonización. Eso es todo, les recuerdo las noticias más destacadas de hoy. Acuerdo estadounidense-ruso con Ibrahimovic, que reitera la necesidad de una solución política a la crisis en Siria. Moscú, las partes interesadas en cambiar el régimen político en Siria, reclutan mercenarios de aspecto slavo para difamar la reputación de Rusia. Nuestras valientes fuerzas armadas aniquilan a terroristas y destruyen frases con ríos y túneles. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.